Si quieres seguir disfrutando de toda la acción del cine en mexicano en todo momento y sin censura, descarna da The Free TV desde tu tienda de aplicaciones favoritas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eso es lo que yo digo A chupar y a mamar que este mundo se va a acabar Ay, Junior Vale más que le bajes a tu tempestad Porque en uno de tus arranques te pueden dar en la madre Lo que pasa es que ustedes ya están rucos Y no saben cómo es el pedo ahora Estamos rucos como tú dices Porque nunca hacemos las pendejadas que tú haces Así que si quieres llegar a ruco Cálmate Sé más frío Y menos explosivo Una cosa es ser cabrón Y otra cosa es ser altanero Bueno, ya está bien ¿Vamos a celebrar o me están terapiando? Otro día hablamos, pues Solo le pido a Dios que no les pase nada No te preocupes, mujer Tú te vas a gastar todo el dinero que yo te voy a dar Patrón Ya sabemos quién trabaja para el M. Yáñez Sí, se están extendiendo Si siguen así, nos van a comer la plaza ¿Saben quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Tienen familia? Son los hermanos Rivera Unos mugrosos campesinos Que se hicieron narcos de la noche a la mañana ¿Eso quiere decir que no nos conocen? A usted seguro sí Pero a nosotros lo dudo Eso nos va a facilitar las cosas ¿Qué hacemos? ¿Le damos para abajo? No Hay que darle su bienvenida al negocio ¿Usted ordena, patrón? Háganse pasar por compradores Que se encargan una buena cantidad Que tomen confianza Y luego les bajamos toda la mercancía Con eso seguro Los sacamos del negocio Y el tal M. Yáñez Se va a encargar de matarlos Ya después ajustaré cuentas yo con ese cabrón Yo sé por dónde viven Y por dónde andan Está bien Vayan, pero tengan mucho cuidado No se confíen ¿Qué hay del dinero que les vamos a dar? Vengan conmigo Ahorita se los doy ¿Qué trae por aquí, picudo? La verdad Que no me gusta tratar con los hermanos Rivera ¿Y eso por qué? Son muy altaneros Y desconfiados Tú sabes que en este negocio No se puede hacer confiado Ni blando Sí Pero primero tienen que saber con quién están tratando Esa es tu forma de pensar La mí es diferente Así te guste o no Vamos a seguir adelante Ojalá no te arrepientas Esos cabrones En cuanto aprendan el negocio Te van a dar la vuelta Esta vez te equivocas Ellos son de huevos Y no conocen la traición Buenos días señores Buenos días Qué bueno que vinieron Aquí el picudo les quiere decir algo Será en otra ocasión Y no eches en saco roto lo que te dije Por lo pronto Ahí nos vemos Ya como que nos está gustando el negocio Y cómo no A lo bueno se acostumbra uno de voladita Ya saben dónde está la merca Y aquí no hay que surtirle Que usted no nos la va a entregar No los voy a estar cuidando toda la vida Si me chingan Allá ustedes Yo me doy cuenta de todo Gracias por la confianza Ya verá Que no lo vamos a defraudar Más les vale Porque así como les doy mi confianza También les parto la madre Tranquilo mi amigo ¿O acaso tiene algo que ver Ese pinche picudo? ¿Qué le dijo ese pinche enano? Para de una vez partirle su madre Ya váyanse Nos vemos más tarde Y cuidado con lo que hacen ¿Qué pasó compadre? ¿Cómo estás? Bien Ya sabes Con los problemas de siempre Todos los días salen competidores ¿Pero qué te preocupas compadre? Si tú eres el rey El encargado de toda esta zona La verdad es que me tienen sin cuidado Pero no hay que dejarlos crecer mucho Porque luego empiezan a chingar No te preocupes Voy a averiguar A ver quién está atrás de todo esto Para saber Con qué nos topamos en el camino Está bueno Recuerda que no hay enemigo pequeño Te lo voy a tomar mucho en cuenta compadre Gracias ¿Y qué pasó con los detenidos? Como si se los hubiera comido la tierra comandante Eso espero No quiero que me comprometan Que ya bastantes problemas tengo En los retenes ya saben Que deben dejar pasar a Zambora No nada más a él Tampoco quiero que molesten a Leme Yáñez Ni a su gente Está hablando en serio comandante ¿Cuándo he jugado? Ustedes acaten mis órdenes Y se acabó No quiero más preguntas Como usted le ordene comandante Queremos mercancía ¿Y qué les hace pensar Que nosotros podemos ayudarlos? Mire Nosotros le compramos a Zambora Pero por ahí dicen Que usted tiene mejor merca No voy haciendo esto en cuatro Porque aquí chingaron a su madre Calma muchacho Lo que queremos es hacer negocio con ustedes Bueno Así cambian las cosas ¿Qué cantidad quieren? ¿Le parece bien? 50 kilos para empezar Es mucho para empezar ¿No lo creen? No hay problema Si no pueden Seguimos con el Tambora Yo creo que si le entramos Pero necesitamos todo el dinero Por adelantado Está cabrón ¿Quién nos garantiza Que nos van a entregar? En esto no hay garantía Hay confianza Si no Pues ni hablar Hay que ser justos ¿Les parece bien la mitad Y la otra en la entrega? Está bien Pero que sea por partes iguales Nada más recuerden Que la atracción Se paga con sangre Entonces qué picudo Brindemos porque muy pronto Seremos los únicos en este mercado Mientras no te jueguen Chueco los Rivera Si Otra vez con eso Mejor olvídalo Y vamos a disfrutar de esta belleza Pues entonces brindemos ¿Qué pasó? ¿Mordieron el anzuelo? Fue más fácil Quitarle un dulce a un niño Está bien Hay que conseguir gente para mañana Ese cargamento tiene que ser mío Usted no se preocupe No quiero exceso de confianza Descuide patrón Seguramente van a ser custodiados Vamos a estar bien alertas Ya había pensado en eso El comandante está enterado Él nos va a limpiar el camino Es lo menos que puede hacer Por todo el dinero que recibe Mismo dinero que no sale de tu bolsa Tú haz lo tuyo Y lo demás te vale madre ¿Te quedó claro? Sí patrón Pero nomás acuérdese Que casi nos matan en el retén Ese incidente le salió muy caro Así que ya quedó en el olvido Usted dice que perdona Pero no olvida El comandante la primera que haga se muere Está sentenciado Ahora váyase a descansar Que mañana tenemos un día muy difícil Está bueno patrón Hasta mañana Hasta mañana Tengo un buen negocio para mañana Seguramente eran Los clientes del tambor ¿Y quién los consiguió? ¿Son de confianza? ¿Los conoces? Recuerda El que no arriesga no gana Yo lo único que te puedo decir Es que andes con pies de plomo Está bien Lo tomaré en cuenta Por lo pronto ya voy Y ahí te la dejo ver si le cumple Ya estamos aquí Tomen las posiciones Y tiren a matar si necesario Vámonos papá Vámonos Más le vale que no quieran pasarse listos Estoy que me cosquille el dedo Para darles de la madre No se pongan nerviosos Todo va a salir bien Trajeron la mercancía Claro Para eso venimos ¿Y ahora por qué están acompañados? Vamos a transportar droga No cacahuates Queremos ver el dinero Aquí está tu dinero ¡Gracias por ver el dinero! Para eso me gustaban Corrieron como gallinas Hay que darle la noticia al jefe ¿Qué esperamos? Vámonos ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Nos tendieron una trampa ¿Qué dices? ¿Dónde está la droga carajo? Nos agarraron por sorpresa Tuvimos que huir Se quedó la camioneta con todo y droga Hijos de la chingada Eso significa mi ruina La vamos a recuperar patrón Sí, cómo no Espero que ustedes no tengan nada que ver en todo esto ¿Qué está insinuando? ¿Que nosotros le robamos? Si de milagro estamos vivos Mejor ya váyanse Ya pensaré qué hacer Y no se les ocurra desaparecer ¿Ya hicieron levantamiento de cuerpos? Sí comandante Al parecer es una bronca entre narcos Los cuerpos no los conocieron Seguramente son de otro lugar Sicarios a sueldo Las cosas están poniendo difíciles Y yo estoy en medio Se lo advertimos comandante Sí, carajo Pero qué puedo hacer Si no recibo el dinero Me matan Lo bueno que no hubo bajas de narcos Solo mataron a sicarios Yo protejo a los dos bandos Para que hagan sus negocios Pero si ellos se jajaron a madrazos Qué puedo hacer ¿Qué tal mi amigo? ¿Me permite unas palabras? ¿Cómo no? ¿De qué se trata? Sabemos Que está en el negocio de la droga ¿Qué le hace pensar eso? ¿Es policía o qué? Por supuesto que no Conocemos todos sus movimientos Y los grandes Están bien encabronados No sé de lo que me habla Sabe a lo que me refiero O se sale del negocio O se lo va a llevar la chingada No sé ni quién sea Ni me interesa Pero si vuelve a pasar por mi casa Al que se le va a llevar la chingada Es a usted Ya le dije No me colmen la paciencia Ya está advertido Hicieron buen trabajo No fue fácil Se defendieron con muchos huevos Hicimos bien en traer más gente De hecho todos murieron Nosotros nos salvamos de milagro Les dije que no hay enemigo pequeño Lo bueno es que ustedes salieron bien librados ¿Dónde está la droga? En la bodega Con todo y la camioneta Bajen la droga y desaparezcan la camioneta También ahí está el dinero Ese se lo regalo Son billetes falsos ¿También es falso El que les dimos de anticipo? No todos Nada más los de encima son reales ¿A poco creen que iba a arriesgar todo mi dinero? Ni nosotros nos dimos cuenta De eso se trataba Que fueran bien confiados ¿Qué sigue patrón? Hay que esperar unos días En lo que se enfrían las cosas Aquí anda algo mal ¿Qué hacemos? Matarlos De manera que mataron al tal M. Ñañez Sí, cabrón Él siempre me pidió protección Y se la me dio Eso habla muy bien de ti, comandante Sabes que te soy fiel Pero últimamente me traen muy castigado Sin dinero No me digas más Ahorita te doy Gracias, cabrón No me lo agradezcas Trabajas para mí Y por eso te ordeno Que mates a los hermanos Rivera Y muy en especial Ese cabrón del Gil Es el líder Cualquier error que cometas Lo entambo Y lo desaparezco Con la muerte de ese cabrón Seguramente se quedaron Con sus contactos Y me van a dar muchos dolores de cabeza Y no lo quiero permitir ¿Me entiendes, verdad? Sí, sí El M. Ñañez Pensó que nos traicionamos Peor para él ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo qué? ¿Seguir vendiendo? Por primera vez Dices algo inteligente Ya tenemos los contactos Y nos respetan Murió el M. Ñañez Pero nacieron los hermanos Rivera ¿Qué se le ofrece, comandante? Sé que sus hijos Están traficando con droga Y muy en especial Gil ¿Qué le hace pensar eso? Usted sabe que Pueblo chico Infierno grande De todo se entera uno Mientras no tenga pruebas, comandante No hay nada Para acabar pronto Tengo órdenes de fregar a su hijo ¿Órdenes de quién? Se me hace que usted está recibiendo dinero No me insulte Ni usted tampoco Ya está advertido O se salen del negocio O los voy a tener que matar Dejen paz amigo Y no me voy a dar por mal servido ¿Me está sobornando? ¿O se me figura? No se le figura Cuanto quiere Nada más que anden con cuidado Te mandé a llamar Tigre Porque tengo un trabajo para ti ¿De qué se trata jefe? Quiero que me quites un cabrón de encima Dime quién es Se llama Gil Rivera Es nuevo en el negocio Pero me está quitando a mis clientes He oído hablar de él No va a ser presa fácil Su cabeza Te va a costar un dinero Por dinero no te preocupes Tú haz tu trabajo Lo demás que te valga madre Está bien jefe Órale Ya sabe Conmigo cuenta Y no le voy a fallar No se vale Órale Está bien Y así te digo hermana Matamos a unos cabrones La para esta hora ya nos anda buscando Ahora tendrán que pelarse Carajo También que íbamos Se nos están complicando las cosas Ni pedo Gil Más vale aquí corrió Que aquí murió A tus órdenes comandante Estás preso por los delitos de delincuencia organizada y homicidio Pues solo muerto me lleva comandante Quieto comandante Pues que no habíamos llegado a un acuerdo Lo que se dice con la boca Se sostiene con los huevos mi amigo Pinche comandantito de mierda Te vamos a dar la oportunidad de que te largues O bajas tu pinche arma O te vuelo los sesos cabrón ¿Le puedo hacer bien algo amigo? En primer lugar no soy tu amigo Y sirveme un tequila Aquí tiene ¿Le puedo hacer bien algo más? Sí Sé que a este lugar vienen los de hermano Rivera Dime dónde están No sé de quiénes me hablan No te hagas pendejo Dime o te vuelo la cabeza Está bien, está bien Ah, ¿qué ha aprendido a tomar? Pues yo no los he visto ¿Se puede saber para qué los quiere? Es cosa que a ti no te importa ¡Suscríbete al canal! Bájense, voy a revisar la camioneta ¿Ah, cómo chinga, comandante? ¿Se quedó ardido o qué? Dame un motivo para matarte Está limpia la camioneta, comandante Por esta vez la libraron Si tiene tantos huevos, ¿por qué de una vez no nos vamos dando la madre? Cálmate, Gil A este cabrón tarde o temprano se lo iba a llevar la chingada Pero quiero ser yo quien le den la madre Déjamelo a mí, carnal, ¿qué me dura este pinche comandante? Pues órale, de una vez, vamos a darles A esta hora y en este lugar no puedo Pero ya te llegará tu hora Por ahora, lárguense Para eso me gustaban, cabrones Vámonos, carnales Hijos de la chingada Ya déjelos, comandante Ya me humillaron y esta no se las voy a pasar Ya los agarraremos cargados y entonces sí Es muy fácil, comandante, hay que sembrarles algo ¿Se queda le ponemos coca, comandante? No, el pedo es conmigo Está bien, comandante, como se ordene ¿Qué noticias me tienen? ¿Entregaron la mercancía? Sí, patrón, sin ningún problema Poco a poco están regresando nuestros clientes Gil Rivera ha descuidado su negocio Ahora están más preocupados por el comandante Ya ve que le están pisando los talones Sí, esto ya se convirtió en un pleito personal Con decirles que no ha venido ni siquiera por su mercancía Eso está cabrón Con lo aborazado que es Hay que se hagan bolas Nosotros a seguir trabajando Lo que se me hace muy raro Es que Arnulfo no se ha reportado Seguramente cuando lo haga Le traerá buenas noticias Y le traerá la cabeza a Gil Rivera Eso espero Da igualana para apostar En las partes del encanto Ese caballo nunca ha perdido No apuestes todo Hay más carreras Después de que gane esta Seguimos apostando Y si pierdes Se acabó la diversión El que no arriesga No gana Y yo soy un ganador Eso ni dudarlo Me tienes a mí Eso no te lo discuto Pero tú agarraste El mero jefe de jefes Mantenga los ojos abiertos En estas carreras Siempre hay desórdenes Y más están los hermanos Rivera Descuide comandante A la primera que hagan Los arrestamos ¿Y qué hay con los demás? Por eso No se preocupen Por fin hoy va a ser un día tranquilo Ya nos hacía falta Bueno pues vamos a ver Con quién apostamos Vamos Vente Vámonos Vamos compadre Vamos compadre Oye llega la gallina Allí en el lobo Pero los narcos Ya lo esperaban Era una trampa tendida Suelta tu escuadra Suelta tu escuadra No te resistas Que te tenemos rodeado Hace seis horas No tan rápido Que todavía no acabo Yo voy al encanto Tú dices cuánto Van los cien mil Estamos tratados Contra tu esposa Retira lo dicho hijo de la chingada O aquí mismo te mueres Pues ya le vamos dando cabrón Ahora sí Gil No tienes escapatoria Date preso Fá en defensa propia Todos lo vieron Baje esa arma comandante Y dígale a sus hombres Que también la bajen O le vuelo los sesos Pélate Gil Yo me encargo de estos Esto Lo vas a pagar muy caro Eso ya lo veremos comandante Desármenlos ¿Ya vieron? Bajen las pinches armas Bajen sus armas No van a llegar muy lejos Vamos por ellos ¿Qué vas a hacer hijo? Tuve un pleito en las carreras Y maté unos cabrones ¿Qué puedes contigo? No sales de una Y ya vas a entrar a otra No te preocupes Voy a arreglar todo esto Una cosa es que trafiques Y otra cosa es que te la pases Matando cabrones Es parte del negocio Para que te respeten Bajale Siempre hay otro más cabrón que tú Pues hasta ahorita No lo conozco ¿Qué pasó Tigre? Te contraté porque eres el mejor ¿Lo vas a matar o no? Claro que sí jefe Deme un poco más de tiempo Ni tú ni el comandante Pueden con él carajo Parece que le tienen miedo Yo no conozco el miedo Lo que pasa que ese Tiene más miedo Es que un gato Déjate de mamadas Mejor hay que idear algo Una emboscada No suena mal Hay que averiguar dónde vive Qué lugares frecuenta De eso yo me encargo Cuente con ese trabajo Gil Rivera Tienes las horas contadas Escóndanse En cuanto pasen Tiren a matar ¿Estás seguro que por aquí Pasan todos los días? Estoy seguro Más vale que no me juegues Chueco ¡Escóndanse! 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 No te llevo la fregada Gil Rivera ¡Hijos de perra! Solo así pueden con nosotros Estás malherido hermano Estás malherido ¿verdad? A mí también me dieron en la madre Sí carajo, son unos cobardes Pero lo chingamos Vámonos, tenemos que llegar al doctor Yo no puedo, me estoy desangrando Ve tú y vienes por mí Ya no traigo balas Aquí traigo los cargadores Tómalos O si algún cabrón se te atraviesa Si en una hora no llego, señas que estoy muerto Y si la libras, ahí te encargo a mi familia Está bien hermano Vete Y cuídate Muy bien comandante La muerte de los hermanos Rivera Bien merece un brindis A esta hora ya deben estar bien muertos Así es, todo se acomodó Ya no te estorba nadie Esperemos que no salga nadie más Y si sale, le damos en la madre comandante Aquí el dueño de la plaza Soy yo ¿Cómo está vivo doctor? ¿No va a morir verdad? No, no va a morir Perdió mucha sangre Es un milagro que esté vivo Gracias doctor Con permiso ¿Tú sabes por qué estás vivo verdad? Sí papá Esta familia tiene pacto con el diablo Mira hermano, ya estamos al 100 Ahora vamos por la nuestra Sabes una cosa Gil Ya tenemos bastantes problemas Hay que dejar que pase el tiempo Pero es que casi nos matan No se van a burlar de nosotros Si le seguimos Entonces si nos van a matar Puede que tenga razón Me voy a ir por un tiempo Tengo un amigo Que me está invitando para chapas Tienes razón Al que más ganas le traen es a ti Mientras yo me encargo del negocio Así le vamos a hacer ¿Y qué? ¿No me vas a dar la despedida? Claro que sí Todo el chupe que quieras Y las viejas también Ahí deben estar esos desgraciados ¿Dónde tratar de salir? En cuanto salgan Tienenles a matar Los quiero muertos Con요 Con los Te llego tu hora comandante No me mates Gil Yo tambien te puedo dar proteccion Eres un pinche perro traidor No tienes palabra Mientras sigas al lado del tambora Vas a seguir chingandonos Si me pagan mas que el Me voy de su lado se lo prometo Te vamos a dar Una ultima oportunidad Cuanto vales El tambora me da 20 mil al mes Yo te voy a dar lo doble Pobre de ti si me traicionas Te mato a ti Y a toda tu familia De ahora en adelante tu eres mi jefe Me voy a ausentar por un tiempo Pero se va a quedar mi hermano Si esta bien lo que tu digas Asi que ya lo sabes Tu jefe soy yo Ya te digo Gil Rivera corrio del pueblo Esta seguro comandante Si parece que oleo que lo ibamos a matar Y ya ves que no es tan cabron Corrio del pueblo como las gallinas Y que hay de sus hermanos Por ello no se preocupe Ya corrio el bueno Ellos iran tambien Pues mas les vale Porque sin Gil No valen madre Asi es Por cierto Me puedes prestar una lana Bueno tu no tienes llenadera Pero me agarraste de buenas Cuanto necesitas 20 mil esta bien Esta bueno Al rato te los llevo Este comandante ya me esta fastidiando ¿Que paso compadre Miguel como estas? Muy bien Fue el milagro que lo trae por aqui Vengo a tomarte la palabra Quiero comprarme un rancho por aqui Vaya hasta que te decidiste No te preocupes Yo te voy a buscar uno Chingon Y lleno de ganado Para que no batalles Y dime Como esta el negocio por aca Muy bien El ganado aqui lo engordamos Muy rápido Ya hablaramos de negocios Por lo pronto vamos a tomar unas copas Y luego me llevas con unas viejas De las que nada mas se usa ni se tira Gracias compadre Para señora Ya tengo una en mi casa Nunca vas a cambiar compadre Ni Dios lo quiera compadre Nada mas déjame decirte Que hay un cabrón que anda robando ganado Y ya me frego Sabes quien es? Donde vive? Si lo tengo bien ubicado Y cual es el problema? Mañana vamos y lo matamos? Eso es facil para mi Por eso te lo estoy diciendo Es mas Si lo matas Te doy 50 mil dolares Dale provecho compadre Así es mi amigo De hoy en adelante yo soy el bueno Nos acaba de llegar una mercancía De El Salvador Y pensamos en ustedes Si es buena Y a buen precio Nosotros nos la quedamos Son 50 kilos Y vale un millon de dolares Es mucho dinero Primero tenemos que probarla No se preocupen Si no la quieren Se la ofrecemos Al tal tambora Ese cabrón No les va a pagar Lo único que va a hacer Es ponerles el dedo Estamos dispuestos A correr el riesgo Donde esta lo malo Que queramos probarla Al caso nos sirve Ahora que si quieren Aquí traemos una foca No Es peligroso en este lugar Primero vemos la mercancía Y luego vemos en donde la calamos Ya nos la sabemos A la hora de probarla Nos dan de la buena Y a la hora de entregarla Una pura harina Esta bien Mañana nos vemos Y le hacen las pruebas Que ustedes quieran Y una vez salida la mercancía No hay reclamación Que les quede claro Esta bien Pueden sacar de cara El ladrillo si quieren Para que no tengan desconfianza Compadre Que paso No se vaya solo Es muy peligroso Mi hijo me te va a acompañar No se preocupe Nomas deme la dirección Yo voy solo Aquí nomas salga la carretera Y le da a la derecha Donde vea un chingo de vacas Ahí es el rancho Que pas follows Que pas Baum Kao Que pas Que pas Se T ¿Qué pasó? ¿Ya marcaste el ganado? ¿Cuál patrón? El que nos acabamos de robar, no seas güey Sí patrón, conforme van llegando, los voy marcando ¡Qué buen negocio! Ni el pinche diablo nos para Así es, traemos jodidos a los ganaderos Ahora es Chiapas, después Veracruz y los que se dejen Confórmate con Chiapas, la ambición rompió el calzón No seas rajón, prepárate, por lo pronto vamos a chingar a los rojas Chul cabrones, buenos días ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te dejó entrar? Esta es propiedad privada Ando buscando un ovillo, que se le perdió a mi compadre Miguel ¿Y qué te hace pensar que está aquí? En este rancho no hay más animales que los míos Nos dijeron que andaba por aquí, y lo voy a revisar ¡Vas a revisar pura madre! Asunto arreglado, ya no van a robar más ganado Ahí está la mercancía, pueden revisarla si quieren ¿Lo oyeron? Chequenla ¿Trajeron el dinero? Por supuesto que no Primero la checamos, y luego la pagamos No estamos jugando, es peligroso tener esto aquí, tienen que moverse rápido Tampoco nosotros, pero no vamos a comprar a ciegas, por un par de horas No creo que haya problema No digo por un par de horas, por un minuto puede valer madre Parece que todo está en orden Está cabrón revisar toda Agarré al azar, parece que todo está bien Bueno, pues vamos por el dinero ¿A dónde van, chebrones? Agarré al azar, parece que todo está bien Nos volvieron a traicionar Eran los tambora Pero como siempre nos la pelaron Y qué bonito regalo nos dejaron De esto, todos los días Subamos la que quepa Porque de seguro no debe de tardar la policía Gracias compadre Ya mataste a ese cabrón Nos traía zorrillados Compadre Con qué poca agua se ahoga No me sirvió ni para el arranque Como quedamos Vamos por el dinero que bien te lo ganaste Lo primero que voy a hacer Hacer una alberca Para llenarla de chingos de viejas Verdad buena que no tienes llenadera Hay que aprovechar ahorita que funciona ¿Qué te preocupas compadre? Para eso hay pastillitas Compadre Pues sígaselas tomando Porque mi pistolita todavía funciona Ya me imagino la cara de estúpido Que va a poner el tambora Cuando sepa que le tumbamos la carga Ahora sí se va a tener que retirar No es para tanto Te vales oro bastante Con ganas de regresar por más No digas estupideces Para esta hora Ya la cambiaron de lugar Esto se va a poner color de hormiga Si no contamos con Gil Sería mejor hablarle, ¿no? O escondernos un tiempo El tambora no se va a quedar Con los brazos cruzados Mejor hay que darles en la madre Y nos quitamos de pendejadas No es el momento Hay que chingarlo cuando esté tranquilo Hay que darle confianza Hay que decirle al comandante Que nos vamos para otra parte A ese pinche comandante Traigo ganas de meterle una bala Entre ceja, oreja y madre Vamos a colocar esa mercancía rápido Y luego nos vamos Yo tengo quien se quede con ella Pero más barata ¡Me llevan la chingada! ¡Son unos pendejos! ¿Cómo es posible que no paran con esos cabrones? Yo tampoco me lo explico Parece que tienen pacto con el diablo ¿Qué pacto con el diablo? ¡Ni qué mis huevos! Yo personalmente les voy a dar en la madre ¿Qué quieres que haga? Por lo pronto acompáñame a la bodega Hay que cambiar la mercancía No puede ser eso, comprende ¿Cómo chingados no vas a poder? Tú vives del dinero que te doy yo, cabrón No del mísero ¡Puto sueldo que ganas! Si quieres seguir mamando ¡Vas conmigo, cabrón! Aquí se ponen buenas las apuestas Dinero llama dinero Por lo menos la voy a llevar 100 mil pesos, compadre Así es, papá Pero eso sí El gallo que yo le apueste Yo le amarro Si no, ni madres Porque ahí está el secreto Cuenta con eso Son mis amigos Los de los partidos ¿Qué hay, Carlos? ¿Qué ha pasado, primo? Aquí iré Preparando la siguiente pelea Mira, le presento a mi compadre Gil Él también es gallero Y sabe amarrar muy bien Mucho gusto Mucho gusto Pues me cayeron como anillo al dedo No vino mi amarrador Y me están dando en la madre Pues si me lo permites Te prometo que de aquí en adelante Ganas todas Ya dijiste Y si gano las peleas Te comparto las ganancias Pues con mayor razón Con lo que voy a apostar Y lo que me va a dar Con eso compro mi rancho Aquí está su dinero Le ganaste a la abuela Lo felicito, amigo Es buen amarrador Qué friega les pusimos No quiere hacerme amarrador Me gustaría Pero tengo muchos compromisos Mejor cuando tengas Peleas Invítame Y si puedo Con mucho gusto Te lo dije Que mi compadre es un fregón Para eso de los gallos Pues vámonos para otra parte Para repartir la feria ¿Y yo qué? Yo soy su representante ¡Hombre! Tú confórmate con una comida Bájate con una comida Bájate con una comida Ya Ya déjame, güey Déjame, pinche tambora La neta, güey Me vale madre, güey Mátame, güey Acabas y para morir Nacimos pinche ojete culero Para eso me gustabas, pinche comandante Ojete ¿Qué pasó con toda la pinche feria Que te dimos para la protección? Cállate, estúpido Mi patrón es el tambora Esto fue una jugada Para chingarlos Ya sabes lo que tienes que hacer, comandante Comandante Yo creo que aquí soy compadre Menero, mujeres bonitas Y se respira tranquilidad ¿Desde cuánto lo estoy diciendo, compadre? Que te vinieras para acá Pero tú no podías dejar tu vida alterada Eso ya se acabó Es más Me voy a traer a mis hermanos al rancho Para que sean gente de bien Así se habla, compadre Pero no por eso Vamos a dejar de disfrutar Esta linda mujer ¿Es verdad, compadre? Salud Salud, salud ¿Qué pasó, hermano? Marito, me estaba acordando de ti No te vas a morir pronto El que ya se murió Fue Antonino No lo mataron, hermano ¿Quién fue? Fue el pinche del tambor Hijo de su pinche madre ¡Toma, Marito! ¡Toma, Marito! ¡Toma, Marito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.